Ha sido el foco de la amplia gama de ofertas turísticas que presenta la comunidad. Promocionar la imagen en el panorama nacional e internacional. Los espacios urbanos han ofrecido estos días múltiples alternativas de ocio y se han perfilado como perfectos centros de cultura en todos sus aspectos. Intour ha acogido durante el fin de semana a familias deseosas de planificar sus vacaciones. 823 metros cuadrados para promocionar el turismo rural, sector en el que Castilla y León lleva la delantera con un crecimiento de viajeros en lo que va de año del 4% y de las pernoctaciones en un 5%. El sector turístico no es ajeno a la crisis. Consciente de su importancia, el Gobierno regional destinará en 2010 14 millones de euros para extender las nuevas tecnologías a las zonas rurales de desarrollo turístico. Nuestro primer objetivo es el cliente y la calidad del cliente, la satisfacción del cliente. Lo que nos debe llevar a un esfuerzo permanente de mejora continua, a una incentivación de la innovación dentro del sector, fuera de los clichés tradicionales, darle personalidad propia a nuestro turismo, creo que lo estamos haciendo. El turismo rural es una buena muestra, cuidando el detalle y también reafirmando nuestra imagen de marca. El Camino de Santiago, el Yacimiento de las Médulas en Ponferrada, el Museo de la Evolución Humana en Burgos, la conmemoración del 1100 aniversario del Reino de León o el Festival de las Artes de Castilla y León que acogerá Salamanca son las apuestas de la Junta para atraer a más turistas en 2010. No puedo olvidar finalmente el turismo vinculado al idioma que hace, por ejemplo, de una de nuestras grandes ciudades patrimonio, la ciudad de Salamanca, un referente como gran ciudad del español en el conjunto del mundo. La comunidad ha sabido pescar a los turistas nacionales, sobre todo a los madrileños. Son la cuarta parte de los visitantes que eligen una oferta diferente a la de sol y playa. Senderismo, descensos en canoa, quads, rutas a caballo... El turismo activo es uno de los motores del turismo de interior, una forma diferente de disfrutar de la naturaleza y desconectar de la rutina diaria. Gastronomía y turismo se dan la mano en Intour y convierten la feria en un foro donde el sector hostelero tiene mucho que decir. Lugar destacado ocupa el no turismo, que se ha mostrado como una de las alternativas turísticas con más perspectivas de futuro. Una ciudad a los pies del acueducto, Segovia. Una provincia que seduce por su riqueza artística y monumental, su gastronomía, su luz y el don de sus gentes. Los rincones que podemos ver en la provincia de Segovia son maravillosos. Hay pueblos tremendamente positivos, tremendamente bonitos. Hay pueblos que merece la pena ver por esos paisajes, el turismo rural, que somos líderes en Castilla y León y en la provincia de Segovia. Ocupamos un lugar muy preferente como la primera o segunda provincia de Castilla y León en cuanto turismo rural. Hablar de Segovia es decir acueducto, alcázar o cochinillo. Pero más allá de todo lo conocido... ...puedes esquiar, puedes pasear, tiene las hoces del río Durator incluso para hacer un poquito de barco. Yo creo que afortunadamente es una provincia muy completa. La Pinilla invita mucho a ir, ¿no? Obviamente tiene que nevar más, pero yo creo que por eso que la provincia de Segovia tiene muchas cosas. O sea, la estación de esquí de La Pinilla, pero luego en verano también tus paseos en bicicleta o andar, ¿no? Zamora es tierra de reinos y batallas, de castillos y templos, de ríos y lagos, de vinos y de quesos, de historia llena de vida. Una provincia donde podemos disfrutar de la naturaleza con incomparables parajes como el lago de Sanabria, único lago glaciar de la península ibérica. Cualquiera que vaya a visitar Zamora, desde luego, se quedará seguramente con ganas de volver, porque, como digo, nuestra riqueza, tanto paisatística y cultural como gastronómica, pues es la gran desconocida, yo diría, de la región y casi de España. Las lagunas de Villafáfila, paraíso de aves acuáticas, las vertiginosas arribes del Duero o los profundos cañones compartidos con Salamanca en Portugal, son otras pinceladas de las tierras zamoranas. Salamanca es ciudad del español, de cine y de universidad. La escalada y el esquí esperan en la Sierra de Béjar y Candelario para ofrecer todos los atractivos de la montaña. El descenso fluvial y el piragüismo lo podemos realizar en los ríos Tormes, Alagón y Águeda. Algo nos dice que estamos haciendo bien, todo es mejorable, cuando Salamanca lidera el turismo de interior, no solamente a nivel regional, sino también, los datos nos lo dicen, contando en este año 2009 hasta el mes de septiembre, que son los datos que yo he podido ver en la Diputación Provincial de Salamanca, pues somos la cuarta provincia de España en turismo interior. Un lugar para descubrir al suroeste de la provincia de Charra, la mancomunidad del Alto Águeda. Aquí encontramos cuatro subcomarcas naturales, Valle de Azaba, Campo de Agadones, La Presierra de Gata y El Rebollar, donde la naturaleza, la gastronomía y el folclore conforman un espacio que sin duda sorprenderá a los visitantes. Soria apuesta por aprovechar el impulso de las edades y atraer visitantes todo el año. Con preciosas reservas y parques naturales, su tesoro es la Laguna Negra y los circos glaciares de Rubión, un espacio caracterizado por sus escarpadas montañas. El cañón del río Lobos sigue siendo otro de sus reclamos turísticos. Extensos bosques de Sabina y Pinos encuentran aquí su hueco con águilas reales, halcones, corzos, ardillas, jabalíes, nutrias o gatos monteses. La esencia primordial de la provincia, por la cual los turistas deciden volver y repetir en la provincia, o vienen por primera vez la naturaleza y el medioambiente, y de eso podemos lucirnos. En León, la privilegiada geografía de la provincia permite la práctica de numerosas y variadas actividades como el esquí en estaciones invernales de San Isidro y Leitariegos, actividades náuticas en ríos y pantanos, espeleología en impresionantes cuevas como la de Valporquero, barranquismo y escalada, equitación o senderismo. Desde luego puedes ir a visitar la cueva de Valporquero, y me gustaría que se conociera lo que tenemos realmente en Castilla y León, que no tiene nada que envidiar a ninguna ni de Cantabria, ni a las de Mallorca, ni nada por el estilo, y desde luego lo que sí te pediría es que pasaras por el Bierzo, que visitaras lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad, las Médulas, es decir, todo el camino de Santiago, Astorga, Gaudí, Modernismo, es decir, la provincia de León es muy completa. ¿Y qué decir de estos grandes espacios naturales, las Médulas, tan características de la provincia leonesa? De Palencia, su montaña, las Villas Romanas o su apreciado románico, el Canal de Castilla, el Camino de Santiago, la Tierra de Campos o el Cerrato y su Lechazo. El churro es el mejor que hay en Castilla y León, es que en gastronomía tenemos la chuleta de Cervera, tenemos las olvías de Saldaña, los pinitos de Torquemada, la cebolla de Palenzuela, el paté de Villamartí, la cecina de Villarramier, la morcina de Villadas. Apuntes tan solo de algunos de sus secretos, esperando la sabia mirada que saben apreciarlos. Hay gente que disfruta de los pantanos, hay otra gente que se entusiasma y se queda asimismado con las vías romanas, con la de la Almeda, hay gente que solo va buscando la gastronomía valentina, que ya es por sí solo un alimento de atracción turística. Su visita debe ser pateada a diferentes horas del día. En Ávila, la luz matiza sus arquitecturas. Es la provincia de Castilla y León que cuenta con el mayor número de casas rurales. La Sierra de Gredos y el Valle de Iruelas recogen rincones donde pasear y distraerse de lo cotidiano. Tenemos una carterera cultural tan fuerte que puede usted ver una ópera, una obra de teatro, un concierto de música de primerísima línea, de primerísima categoría, para que cada vez que usted tenga un receso de rapelar o de bajar haciendo rafting o haciendo bicicleta de montaña por esas rutas espléndidas de nuestra cordillera de Gredos, pueda usted descansar y también no perder un momento en el turismo cultural, que es lo que, fundamentalmente, es nuestra mayor fortaleza. Valladolid esconde páramos, ríos, pinares y muchas hectáreas de viñedos que están convirtiendo al enoturismo en un referente de presente y también de futuro. Yo creo que Valladolid se la conoce fundamentalmente por la gastronomía, por los vinos. Hay que recordar que la provincia de Valladolid es la única que tiene cinco denominaciones de origen de toda España. La gastronomía nos hemos posicionado en un nivel importantísimo a nivel nacional y me atrevo a decir que a nivel internacional y, ¿por qué no?, aunque no seamos patrimonio de la humanidad, por nuestra cultura. La provincia de Burgos no es solo una de las mayores de España, sino también una de las más variadas en cuanto a paisaje y patrimonio. Yo creo que las dos claves van a ser, de un lado, diversidad y, de otro lado, autenticidad. Lo hemos intentado resumir en ese lema que es con esencia. Y lo mejor de todo, gente hospitalaria. Llevamos más de mil años al pie del Camino de Santiago y creo que sabemos acoger a las personas que vienen a conocernos y que vienen a visitarnos. Precisamente, al pasar por tres provincias de la comunidad, el Camino de Santiago será para el próximo año jacobeo 2010 una de las mayores apuestas para aumentar el turismo en Castilla y León. ¡Gracias!